Paso que ya desde el otro lado Balcón izquierdo, pared baja, no lo veo Movimiento en la habitación izquierda Recibido, avanzaremos para la ciudad Defensor, enemigos en camino, armas listas Me están disparando Estamos perdiendo el control Recupere nuestra bandera UAB, enemigo arriba Bandera enemiga portada Tenemos el control Tenemos el control Bandera soldador UAB de respuesta, enemigo en el aire Radar personal, enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Soltamos nuestra bandera ¡Aaah! Balcón izquierdo Balcón izquierdo Bandera enemiga soldada Conseguimos la bandera Conseguimos la bandera Enemigo en los contenidos de carga Enemigo en los contenidos de carga Perdimos la delantera Contacto con último ¡Ataquemos la delantera! ¡Ataquemos la delantera! ¡Ámbreme! ¡Suscríbete! 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 Enemigo arriba Enemigo, insultaron su bandera UAB, enemigo arriba Recuperen esa bandera, vamos Radar personalmente, insultaron su bandera Conseguimos la bandera Enemigo en los contenedores Enemigo en los contenedores de carga Oficio a la visión Recargando Tenemos el control Suena, sueno enemigo Ten cuidado ¡No hay que apagar! ¡No hay que apetear! ¡Conseguimos la bandera! ¡Conseguimos la bandera! ¡Aprende la bandera! ¡Aprende el enemigo! ¡Aprende el enemigo arriba! ¡Aprende el enemigo! Recupere nuestra bandera Llevamos la delantera Ataquen el racimo enemigo en camino ¡Cúbreme! Encuentren nuestra bandera ¡Nuévanse! Encuentren nuestra bandera ¡Conseguimos la bandera! ¡Encuentren nuestra bandera! ¡Requipieren esa bandera! ¡Vamos! Esta es nuestra pelea ¡Concéntrense! Consiguieron una victoria ¡Vamos por otra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!